Bienvenidos queridos Luigi Leros a un nuevo video Esta vez vamos a ver con el trailer de Germán y Lene y Soul Game Es noche de brujas y el malvado Pixel obligará a Germán y Lene a jugar su malo para el juego Vamos a empezar con el trailer Este ha sido un... Digo Lene, nos han dado muchos dulces Si, ha sido muy divertido Aquí hay un epic face Buenas noches Buenas noches No nos vaya a competir en zapos En zapos no No, pero ahora será uno con certeza de si, jeje Este frase me lo recuerda a la bruja mala del oeste Gracias y suerte también también La camiseta bruja y su voz que portátil Que original Iba a disfrazar al telobo feroz Pero ese ya es un disfraz del año pasado Así que Lene me dirigió este disfraz Ya, pero y díganme chicos Han conseguido muchos dulces Muchos Muchos Mira Vaya, también, también tienen muchos Es mi cambio No me fue muy bien que digamos Como así Tu disfraz está muy buena Deberían haber muchos dulces Miren mi calabaza y me entenderán Dulces sueños ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Aguardo un segundo Esta habitación es el televisor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu juego? Este juego estarán separado sin ninguno Ustedes podrán llegar al otro La única manera de que la haré libres Es que los dos logren ganar el juego Deseo volver a estar juntos Ganar o perder ¡Hagan su elección! Así que chicos Para los que no saben La fecha de lanzamiento de este juego Es el 31 de octubre de este año Ok Hasta aquí Hasta aquí Con el video del trailer Y así que No olviden suscribirse Darle like Y compartirlo con sus amigos Ahí nos vemos